Hola, muy buenas. Bueno, pues hoy aquí vamos a hacer un circuito electrónico, el cual como todo circuito, pues a algunos les gustará y a otros no, eso es de lógica. Bueno, este circuito especialmente o específicamente una alarma y esta alarma, este será el módulo que vamos a conectar, esta parte de aquí, el módulo que vamos a conectar en nuestro coche, nuestra ventana de casa, nuestra puerta de garaje, donde queramos controlar el sistema. Por ejemplo, si queramos controlar la nave para que cuando entren a robarnos que nos avise, pues deberemos descolocarlo en la puerta por dentro, que vamos a montar en un soporte para que se pueda atornillar y con un simple golpe, esto nos va a transmitir o nos va a avisar de que nos están robando. Por ejemplo, en la moto también la podemos mover y en cuanto que esta se mueva o lo que sea, pues nos va a avisar perfectamente en un módulo receptor que vamos a hacer. El sistema es... hay que tener algo de conocimiento en electrónica porque estamos trabajando con radiofrecuencia y demás sistemas, módulos de codificación para transmisor y receptor, algún que otro zumbador, este es un zumbador piezo eléctrico y que es el que detecta el movimiento y bueno, su transmisor para transmitir en 433 megahercios o también puede fusionar en 315 y bueno, pues este va a estar alimentado por una pila de 9 voltios y esto que una vez le hago un golpecito, nuestro sensor va a transmitir por radiofrecontrol hasta el receptor y nos va a avisar de que nos están robando o que están intentando de entrar en la casa, en el coche e incluso si dejamos el coche en el garaje y nosotros estamos en un primero, en un segundo o en un quinto hasta 500 metros, pues vamos a ser avisados de que nos han dado un golpe en el coche o que están dándole golpes o que lo van a rabuñar o algo, ya que esto una vez que esté atornillado al vehículo va a ser sensible, tan sensible que le hemos puesto aquí un potenciómetro para poderlo ajustar en la sensibilidad y bueno, pues como os digo, la comunicación desde un lado hasta otro va a ser, al igual que esto, también en vez de un zumbador activo podríamos poner una alarma, cualquier tipo de alarma y nos va a avisar perfectamente en caso de que tengamos ahí, está fregando el zumbador ahí y bueno vamos a intentar ahora cambiar otro, porque si tiene un fallo bueno pues los módulos que aquí se componen de dos circuitos uno que hace el disparo que está hecho con el zumbador este piezoeléctrico que esto al darle un golpe produce eh... piezoeléctricidad y que es amplificado por el 555 eh... el 555 pues a través del condensador que tenemos aquí pues este es el que va a controlar el tiempo que nos esté avisando cada vez que recibamos un golpe en cualquier que está, cualquier puerta o incluso en el vehículo si tiene un movimiento brusco como cerrar una puerta o cerrar algo eh... también esto está diseñado para transmitir a 500 metros de alcance desde el transmisor que es la alarma hasta el receptor y esto puede tener infinidad de utilidades incluso si queremos controlar a nuestra mascota o queremos controlar a nuestro niño en caso de que se mene en la cuna o se caiga o haga algo raro pues eh... con este sistema nos va a avisar perfectamente que hemos dicho que tiene muchísimas utilidades y que ahora aquí lo vamos a pasar a a un proyecto en placa como estos dos circuitos y bueno, aquí estos dos circuitos son útiles y prácticos ¿vale? no solamente lo presentamos en la portavoz porque eh... los pasamos a... a placa para que sean eh... circuitos que sean prácticos y que sean reales no sean... no más que de fisión o de juguete ¿vale? entonces como os digo esto ya con un simple golpe transmitimos la señal a 500 metros de alcance desde el emisor hasta el receptor no hay ningún cable aquí no hay ningún cable que transmita de un lado a otro va por la antena, por la de frecuencia y que bueno el tiempo que queramos que esté transmitiendo lo podemos controlar por este condensador que tenemos aquí ahí tenemos un condensador que es de 330 microfaradios en este caso pero si queremos que transmita más pues tendremos que ponerlo de mayor capacidad y si queremos que transmita un poquito menos pues un poquito menos ya que éste actúa sobre la pata número 2 del 55 y hace eh... controlar el... el ruido bueno pues... perdón, donde controla es la pata entre la 6 y la 7 el condensador que hace el disparo de... las dos las tenemos puestas directamente en el Zumba 2 y esto es lo que hace el tiempo bueno pues dicho esto vamos a quitar de aquí ya esta parte del circuito que tenemos aquí ¿vale? esto se dispara y vemos que esto funciona directamente desde un lado a otro así que lo primero de todo vamos a hacer lo que es el circuito emisor y vamos a seguir bueno pues aquí lo que es el circuito que tenemos aquí este que es el transmisor aquí tenemos el Zumba 2 piezo eléctrico y bueno pues un transistor que nos va a amplificar esta pequeña señal que esto emite cuando le damos un golpe se le pone un muelle con un tornillo para aumentar esa sensibilidad o esa potencia una asistencia de 10K y otra en línea en serie con 100K para poder tener un poquito de ajuste y esto ya va a actuar sobre el 5.5 el cual está en modo de disparo en cuántico que la pata 2 tenga alguna señal se va a disparar y el tiempo de disparo lo va a establecer el condensador junto con la resistencia de 22K que hemos puesto aquí arriba y bueno pues el 5.5 lo que hace es que directamente pasa a través del diodo de la corriente positiva alimenta el módulo emisor de radiofrecuencia y también el PT-2262 que es un transmisor de sonido de sonido bueno un transmisor de codificación de cuatro canales pero en este caso solamente vamos a usar un canal para transmitir vamos a intentar meterlo todo en esta caja con su interruptor y demás y bueno pues vamos a intentar meterlo llevar a una pila de este tipo de 9 voltios porque como funciona este sistema continuo a portar y le damos desde 5 hasta 15 que lo que aguanta pues más alcance va a tener con 9 voltios es más que suficiente y lo demás pues lo dejaremos para la antena y demás circuitos sensor de golpe y demás y que en esta caja de proyectos que tenemos aquí luego la tendremos que ponerle un soporte o algo para que se quede atornillado donde queramos ponerlo porque esto debe de ir atornillado para que cuando haya movimiento lo recoja el sensor y pueda transmitir perfectamente así que vamos a intentar meterlo aquí todo y esperamos que nos quepa eso cuando hacemos un circuito pues igualmente nos sale bien que se nos puede tropar o trucar y va todo a saco bueno pues vamos a seguir bueno pues antes de empezar con el montaje pues deberemos de quitarle estos topes estos enganches que tenemos aquí que son enganches que son para por si queremos atornillar aquí la placa de los circuitos pero aquí en este caso no me va a servir entonces lo que debemos de hacer es colocar la pila la posición correcta de la pila con su correspondiente portapila y marcar el espacio o el terreno que nos ocupa ya sabemos que en esa parte de ahí no podemos colocar nada porque la tenemos que dejar destinada a lo que es la pila esa parte es la que vamos a dejar destinada a la pila ahí y bueno pues vamos a seguir bueno pues ya una de las que se ve con el espacio que ocupa la pila porque así no hemoscado y piensa en esta forma pues aquí a continuación vamos a poner lo que es el interruptor de encendido y apagado que lo podemos poner en esta posición que también nos va a ocupar más espacio así y así nos ocupa un poquito menos vale pues así vamos a hacer el agüero y vamos a introducir el interruptor ahí bueno pues aquí ya hemos hecho con el solado estaño la perforación pues lo cortamos con mucho cuidado y deberemos de agrandarlo cortando hasta que esto aquí ya entre perfectamente o sea que deberemos de comerle ahí hasta que el interruptor entre ahí correctamente con mucho cuidado siempre que cojamos herramientas que corten como esto que es un cuta que esto corta mucho pues con mucho cuidadito y si eres el menor pues que te acompañe tu padre o te ayude porque nos podemos cortar donde ahí pues podemos comerle así hasta que esto entre aquí perfectamente que ya le queda un poquito vale vamos a seguir bueno pues ya esto lo podemos poner aquí ya entra aquí perfectamente nuestro interruptor en nuestra caja de proyectos ahí si vemos que tal le podemos comer aún un poquito más pero que no se quede muy hoguero porque se podría salir el interruptor aquí ya le podemos comer otro poquito si queremos ahí y ya debería de entrar ahí ahí correcto bueno pues esto ya aquí donde estoy pillado el 1 está ascendido y aquí está el 2 bueno pues ahora ya desde el portapila ahí deberemos de ponerle un soldado o bien uno u otro o bien el más o el menos el soldado el interruptor y el otro que debe de seguir recto hacia la placa que vamos a hacer ahora de circuito ahí ya lo podemos ensordar yo en este caso voy a ensordar el negativo ahí para poder controlar el negativo vamos a ensordar aquí abajo ahí correcto correcto y el dispositivo ya lo podemos poner en la forma correcta hacia la placa así que vamos a seguir bueno pues ya ahora simplemente un talcito ensordado y ya la conexión hacia la placa verdaderamente estos dos cables estos ya cuando estén puesto van a acceder a la placa ahí aquí no vamos a poner ningún led porque eso hará que la pila se descargue más rápido entonces lo que vamos a hacer es que sabiendo que el interruptor está aquí encendido aquí apagado pues tened cuidado bueno pues vamos a buscarle una antenita para que esto también pueda transmitir así que vamos a buscarla bueno pues vamos a usar esta antena pequeñita que tenemos aquí esta tiene para recarla y para meterla y esta antena que vamos a usar para el Motru para que transmita esos 500 metros bueno pues esta antena me la ha dado Juan Martín de Montoté de Montoro de aquí de Curva y al igual que esto pues me ha donado muchos componentes electrónicos para el canal y desde aquí mi agradecimiento a él y a su tienda que tiene de Montoté que es de ropa de esta de cacería y de ropa para cacería y montaña y eso bueno pues aquí un saludo para él y muchas gracias por la colaboración bueno pues esta antenita la vamos a usar y la vamos a poner aquí por dentro y que después la vamos a sacar para que podamos transmitir a esa distancia bueno pues para eso tendremos que hacer aquí un aguerito y meter esta base que tenemos aquí y la aquí así metilla en un lado ahí y después la sacaremos por aquí arriba así que vamos a hacerlo bueno pues ya que tenemos ya que tenemos el aguerito hecho aquí para la salida de la antena vamos a conseguir un cabecito porque el que tenía era brindado y en este caso lo vamos a usar normal ahí y lo vamos a extrañar para poderse ensordar al módulo y vamos a soldar aquí en el conector este se entra mucho cuidado que aquí no se vaya a estropear y bueno pues ahora deberíamos de meterlo por aquí con mucho cuidado y pegarlo con 6 iconas para que ya se quede eso y pillado y después vamos a introducir la antena aquí que entra un poquito justo ya a última hora así que vamos a echar esa icona y lo vamos a desfiar bueno pues ya la tenemos pegado ahí y que después la antena va aquí como se lo he hecho antes bueno pues mientras se cuaja esto vamos a conseguir la placa que es la que vamos a usar y ya la podemos cortar aprovechando el máximo de capacidad que tengamos en la caja así que vamos a conseguir esa placa bueno pues esto es lo que hemos cortado ya de la placa ahí este es donde vamos a montar toda la parte electrónica los dos circuitos integrados el receptor y todo a ver si nos cabe aquí perfectamente sin ningún problema ¿vale? pues venga antes de nada vamos a poner los dos contactos donde irá el piezo eléctrico y también las bornas para las conexiones que vamos a usar este tipo de bornas de bornaje bueno son espadines de conexión pero esto va a ir todo ensordado no vamos a poner nada que sea para tornillar porque esto es un circuito que es fijo luego pegaremos aquí bueno aquí ya veamos que funciona y el zumbador lo vamos a poner arriba con su muelle y su tornillo para que se quede arriba en la tapadera esta de aquí y que coincida hacia abajo sin que choque con nada pues venga vamos a empezar a recoger los componentes que nos hagan falta para este montaje bueno pues aquí los dos espadines ensordados y aquí es donde vamos a poner el sumador que le daremos de poner la S de sumador la Z y bueno para partir de aquí vamos a partir con lo que ya es negativo y vamos a poner el 2N2222 bueno pues ya este termino va a servir como negativo y entonces aquí ya lo vamos a poner otro espadín que nos servirá como el positivo estos pequeñitos los vamos a poner aquí y aquí es donde vamos a tener ya también el más este separado va a ser el más y entonces pues ya hemos hecho las conexiones debajo ahí y ahora aquí ya el toxicuaje ahí lo gente pues aquí ya podemos poner el símbolo del más ese sabemos que es el más para el módulo el menos es aquí y aquí ya en la base directamente tal como está aquí en el plano va nuestro base a este conector el sumador va del positivo a la base bueno pues ahora nos quedaría que conseguir la resistencia que van desde la base hasta el positivo que son dos una que es variable de 100K y otra que es fija de 10K bueno pues está por el osiómetro que este lo que va a hacer es que va a ajustar la sensibilidad del circuito ahora la otra pata de la resistencia ajustable le vamos a poner directamente hasta el positivo ya que van dos puentes A y el positivo desde aquí hasta aquí ahí poniendo justamente ahí para evitar que se nos haga cortocircuito bien bien correcto bueno tenemos esta parte de aquí toda conectada y ahora ya el segundo paso es poner ya el integrado del 5.5 este que vamos a tener aquí vamos a ponerlo bueno pues ya lo hemos soldado en este caso no estamos usando ningún zócalo entonces si hubiera algún fallo pues tendríamos que que desordar el componente y volverlo a soldar de nuevo entero pieza por pieza ¿vale? así que ahora vamos a hacer los puentecitos desde la 4 a la 8 y desde la 1 a negativo para que esto funcione el integrado bueno pues ya que hemos hecho los puentecitos para alimentar el integrado del 5.5 como la 4 la 8 y la 1 vamos a hacer el puentecito desde la 7 hasta la 6 simplemente 6.7 es puente de estas dos que tenemos aquí 5.6.7 simplemente hacemos un puente a 5 en este año y ya está listo averiguado que es la parte de arriba del integrado bueno pues vamos a conseguir una resistencia de 22K que va desde 6.7 hasta el positivo vamos a hacerlo bueno pues eso ya está puesto bueno pues la hemos puesto a cachadita aunque se quede ahí planita porque no queremos que se levante mucho para que después no muestre el sensor de golpe y bueno vamos a conseguir un condensador que sea pequeñito 130 microfaradios y que tenga una base plana y que no tenga mucha altura bueno el que he conseguido que tenga así más bajito ha sido este esto es de un radio que sea viejo reciclado tienen los condensadores muy planos muy bajitos y es de 220 es igual solo que va a tardar un poquito menos en estar pitando el sistema pero como os digo se ha quedado muy bien y bueno tenemos esta parte de aquí hecha todo esto ya lo que lo hemos hecho ahora vamos a conseguir poner el integrado dándole espacio para poder poner el emisor de 333 megahertz o 433 bueno pues este es el módulo que vamos a usar que es el emisor pero esto como es un poquito harto nunca ve en la caja entonces vamos a ponerlo así tumbado hacia este lado desde aquí conectándolo con mucho cuidado la antena la tenemos aquí arriba y esto simplemente con mucho cuidado voy a romperlo si lo ponemos recto estos pinos de conexión para que en vez de ir en horizontal vayan vertical ahí y ahora ya sí ya lo podemos poner aquí en esta posición sin que no estorbe ahí en el punto del interruptor un poquito así y ahora antes vamos a apuntar vamos a ver este es datos datos y este es el menos entonces el medio es el más hay que apuntarlo para no equivocarnos y bueno pues ya con eso lo podremos poner aquí perfectamente y ensordarlo ahí y ensordarlo ahí dejando espacio para que nos quepa aquí el integrado codificado así que vamos a ensordarlo bueno pues ya que hemos ensordado lo que vamos a hacer vamos a alimentarlo vamos a poner el más al más y el menos al menos y el datos ya cuando pongamos el integrado este que tenemos aquí que también va a ir ensordado que es el integrado codificado bueno pues ahora ya el siguiente paso que vamos a hacer es ya colocar aquí el integrado el integrado es codificado y que va a mandar una señal codificada para que el receptor la pueda recoger y saber que está dándole la orden de que active el sumador o la sirena o lo que queramos según ya lo que pongamos así está más que bien más que de gesto y vamos a proceder a ensordar las diferentes espinas de contacto o patas de contacto como yo muchas veces le digo ahí esto se ensorda muy fácil y vamos a seguir con todas bueno pues ya una vez alimentado conectado el sistema vamos a buscar un cabecito y vamos a darle alimentación a lo que es el módulo con el más y el menos este cabecito que tenemos por aquí son dos porteros estos automáticos de los pisos de los bloques de los pisos y vamos a alimentar la 9 con negativo y la 18 con positivo ya en la pata 3 vale del integrado yo aquí me he equivocado y he puesto este conectado directamente al positivo pero el negativo sí pero el positivo tiene que ir a través del diodo y al de independiente así que vamos a corregir ese fallo bueno pues ya que hemos puesto todo eso las conexiones al integrado más y menos ahora desde la 3 tiene que ir un diodo tal como está aquí puesto a la pata 18 y también bueno la 10 ya es para codificar para que mande la señal así que vamos a hacerlo vamos a hacer el puentecito y eso hará que cuando tengamos un ruido pues eso lo transmita al receptor bueno pues ahora también desde una de las patas la 10, 11, 12 o 13 que es solo de salida pues según la que pueden tener más positivo son las que cuando reciba señal va a tramitir por ese canal entonces en el receptor tenemos 4 canales y según la que pueden tener aquí va a dar señal en el receptor en ese mismo salida o en ese mismo canal así que vamos a un puentecito bueno pues por último vamos a poner la resistencia de oscilación y el cable de datos hasta el módulo emisor el taberato de la pata 17 hasta el emisor vale y la pata 14 que también tiene que ir puente a negativo porque si no no funciona en el transmisor así que vamos a hacer el puente pues ya vamos a hacer el puentecito a falta de la resistencia de oscilación que la vamos a poner ya un puentecito que yo la coja lo vamos a poner en su sitio vamos a hacerle aquí sitio o espacio para que quepa la resistencia que tiene que ir entre la 15 y la 16 y bueno pues esto ya está terminado el transmisor aparte de que os quede que hacer el zumbador de disparo bueno pues esto está ya vamos a hacer el montaje aquí vamos a probarlo aquí vamos a poner el cable y demás el frente aquí bien perfectamente nuestro módulo vamos a conectar el cable de la antena y vamos a probarlo a ver si verdaderamente esto funciona o hemos cometido algún error antes de pegarlo y antes de sellarlo así que vamos a probarlo bueno pues esto tras haber resuelto algunos problemas por ejemplo esta resistencia tiene que ser de 100K el integrado que se ha quemado y ya le he puesto el zócalo para poder desenchufarlo de aquí directamente sin tener que que deshortarlo y bueno a gusto de cada uno y esto pues ya vamos a probarlo ahí un simple movimiento o un golpe puede ser dispara y vale bueno pues ahora ya lo que vamos a hacer se hace dispara de 30 funciona muy bien y bueno pues vamos a pararlo y vamos ya a meter la placa en su sitio ya veamos que funciona bien y vamos a hacer lo que es el sensor este vamos a hacerlo bueno pues mientras se calienta así conas para pegar esto de aquí ya en su sitio le hemos usado también ya la antena aquí en módulo y bueno le hemos cortado el cable un poquito para que se quede más justico y no nos turbe ahí no tengamos tanto cable esto después lo pondremos así en probado y bueno esto es una un zumbador un piezo eléctrico una cápsula piezo eléctrica que esto ha regulado producciones de pequeña energía eléctrica entonces lo que vamos a hacer es como este tipo que lo tengo yo preparado para el protobobar simplemente cuesta de un tornillo y de un plástico de muelle ¿vale? que esto cuando lo tiembla pues hace que se dispare o que produzca una pequeña cantidad de energía para eso vamos a coger un pequeño muellecito lo que tenemos por aquí más que tenéis un tipo así o incluso alguno que otro más recio este por ejemplo así y que esto será lo que hará que vibra cuando tenga un golpe así que vamos a conseguir también un tornillito que sea bastante gordito y vamos a seguir bueno pues vamos a intentar soldar el muelle aquí hasta el puerca a ver si se puede soldar o no para que tenga un poquito más de fuerza en la sensibilidad que tenga un poquito más de sensibilidad lo vamos a soldar así y vamos a ver si esto ha funcionado lo vamos a raspar aquí un poquito y también deberemos de raspar el muelle que aguñalo un poquito y bueno y ahora esto para que tenga una buena soladura le vamos a echar un poquito de ácido escapante esto lo que va a hacer es facilitar la soladura ahí y ahora aquí en el muelle vamos a hacer lo mismo y ahora vamos a ver si esto es solda o no es solda ahí y vamos a soldarlo ahí bueno pues ya que hemos soldado aquí el muelle esto se ha puesto que pira entonces hemos hecho una soldadura ahí buena y limpia en el tornillo que es un tornillo de metal gracias a nuestro asilo de escapante ya que sin esto sería imposible soldar un muelle aquí y bueno pues ahora lo vamos a soldar aquí para que cuando tenga el más mínimo movimiento esto tiemble y produzca esa pequeña energía eléctrica que esto requiere así que vamos a soldarlo y después lo vamos a pegar aquí en la tapadera de la parte de arriba estos caballitos creo que están bien no creo que estén demasiado largo y aquí para acá es donde vamos a poner el sistema pegado así para que tiemble aquí le vamos a cortar un poquito de muelle porque es muy largo y ahora le vamos a endresar un poquito para poder otorgar en el zumball bueno pues vamos a hacer lo mismo vamos a soldarlo y ahora le vamos a usar un cubito también de ácido para que tenga una buena adherencia esto ha sido decapante flujo pasta decapante vale y vamos a soldarlo aquí sí ahora bueno pues esto ya una vez soldado aquí deberemos de hacer lo que coincida aquí atrás así con mucho cuidado y deberemos de pegarlo ahí así que vamos a echarle silicona y lo vamos a pegar ahí de forma que eso ya se quede ahí pegado ahí pegado lo máximo pegado posible y estos cabecitos si vemos que son cortos se pueden poner más prolongados para que no hubiera ningún problema a la hora de abrir la caja así que vamos a poner un poquito más largo y vamos a ponerlo bueno pues esto ya está aquí bien aquí ya me gusta la sensibilidad que quedamos vale pues esto lo siento más bien porque esté centrado ni mucha ni poca y ahora vamos a ver si esto sí queda bien cerrado vamos a cerrarlo vamos a cerrarlo vamos a cerrarlo bueno cerrado y bueno pues la pila ahí esta sería la antena que iría así y ahora nos quedaría que ponerle aquí una chapita para que esto cuando tenga un tembleque que funcione y dispare el arma vale esto es así y así con sensibilidad se dispara este sistema lo podemos poner en cualquier sitio en cualquier coche en cualquier ventana lo tendría que ponerlo pegado como queramos ahí con cualquier movimiento pues esto funciona directamente su antenita para el transmisor y aquí ya lo tenemos acabado bueno pues ahora vamos a hacer lo que es la parte de nuestra receptora hemos hecho el transmisor que lo podemos poner en cualquier sitio ya o bien lo podemos pegar con un poquito de pegamento o le podemos poner una chapita de atornillar porque el sensor directamente va a mandar esos impulsos y esto se va a transmitir así que vamos a hacer la otra parte esto única bueno pues ya una vez hecho el transmisor que tenemos por aquí vamos ahora a hacer lo que es el receptor vale esto ya lo podemos poner en cualquier coche en cualquier vehículo y vamos a proceder ahora a lo que es el montaje de circuito receptor que vamos a montar en esta caja que es reciclar en una caja de tarjeta y bueno pues aquí es donde vamos a montar estos circuitos para reciclar esta caja que tenemos aquí la placa vamos a usar este pedazo que también es de otro que me sobró también vamos a reciclarlo una pilar en el vórtido y ahora también le vamos a poner un regulador para que esto funcione con 5 vórtidos que es con lo que suelen funcionar estos módulos receptores bueno pues venga vamos a comenzar aquí antes vamos a usar el módulo porque ahí tenemos anchura de sobra para circuito y vamos con el componente bueno pues aquí lo primero de todo vamos a poner vamos a poner la alimentación con borna de este tipo la más pequeñita que tenemos por aquí y ya podemos marcar cuál será el más y cuál será el menos porque aquí a este le tenemos que poner un regulador de voltaje 7805 porque este sistema todo va a funcionar a 5 vórtidos vale si le damos a voltaje pues se nos va a quemar el circuito así que vamos a poner el regulador bueno pues vamos a ponerle ahora le vamos a poner el condensador aquí y bueno pues vamos a a seguir con el montaje bueno pues esa es la parte del regulador ya que hemos terminado y desde aquí ya vamos a alimentar nuestro integrado recepto como está aquí voy a poner aquí un poquito más para acá lo vamos a soldar ahí bueno pues ya que hemos soldado el integrado estas patas las hemos dejado sin soldar porque no hace falta son para codificar y bueno pues la 9 al negativo y la 18 al positivo vale así que vamos a hacerlo bueno pues ya que hemos alimentado el integrado vamos a poner una resistencia de un mega ohm que es para hacer el puente para que entre en frecuencia o en oscilación así que vamos a hacerlo bueno pues ya bueno ya que hemos hecho eso vamos a poner el modo receptor por aquí sí más o menos y vamos a darle la correspondiente alimentación vamos a poner aquí mismo o aquí en esta postura que es como mejor se nos queda ahí así que vamos a poner esto aquí habrá que darle espacio para la pila ahí que entra bien y la pila ahí entra bien correcto entonces lo vamos a poner ahí así que vamos a hacerlo bueno pues ya que hemos puesto el módulo el receptor vamos a poner un transistor que será el que va a amplificar la potencia para que el sumador pite en condiciones y no se venga abajo entonces el transistor lo podemos poner por ejemplo aquí ahí y bueno vamos a ponerlo al contra para que ahora ya podamos desde el negativo en dirección hacia el sumador por ahí aquí y ya lo podemos en soldado ahí y ya lo ponemos directamente al negativo en soldado bueno pues ya le ponemos la resistencia desde la base hasta aquí hasta la parte número 10 para que active el transistor y también ya se puede ir soldando bueno pues ya ahora lo que vamos a hacer es que el sumador lo vamos a poner aquí ya directamente tiene un más y un menos y lo vamos a poner ahí representado ahí y ya también lo podemos soldar aquí en esta posición bueno pues esto ya cada vez que esto sea un impulso damos que esto pita bueno esto es un pitillo no más corriente pero si lo hanchamos a 12 voltios podemos poner una sirena una alarma que active un relé lo que queramos vale esto cada vez que esto mande un golpe lo va a mandar al receptor y este va a pitar de esta forma vale ahora vamos a intentar ponerle un relé vamos a intentar ponerle perdón un dilólogo para que también se ilumine todo el que está este transparente que es por eso lo hemos cogido este plástico así que vamos a ponerle el relé bueno pues esto es lo que es esto y ahora lo que nos quedaría sería que metéislo en su caja con su interruptor ahora vamos a pegar un relato para caso que ahora vamos a apagar las luces para que se vea un poquito mejor así que vamos a desconectarlo y vamos a meterlo en su caja con su interruptor bueno vamos a cortarle el trozo de placa que nos sobra ya que veamos que esto funciona bien que lo podemos usar aunque sea pequeño se puede usar para otro proyecto fácilmente y así pues hacemos que porque te ha olvidado y petición esto aquí se va a marear porque esto aquí no me gustó para nada y bueno pues ya lo podremos pegar aquí y vamos a hacerle un abuelito para el interruptor que le pondremos por el que ayuda en cualquier sitio por ejemplo lo vamos a poner aquí en un lado para que no me estorbe cuando el LED pegue arregla en para caso y en cualquier sitio que no me estorbe como os he dicho aquí sí exactamente lo podemos poner aquí en el lado aunque esto te voy a tirar así ahora sí te voy a tirar eso y la pila aquí con su interruptor arriba ahora sí así así que estamos enchufando hemos enchufado la pistola de silicona y estamos pegando oxicaliente esto para el interruptor lo suyo es cortarle un cable de esto y ya que directamente lo bajamos aquí abajo está aquí un poquito arraja la casa la casa y bueno pues al frenar vamos a pegar el módulo no tenga movimiento y así bueno pues esto le vamos a poner aquí la antenita aquí arriba entonces le vamos a usar aquí un agüero aquí así muy bueno y será donde vamos a colocar la antena hasta que nos entre esto por aquí así tendrá movimiento y no se va a escapar que la queremos más fija pues simplemente se ha quedado bien ya podemos recortar esto un poquito para que se nos quede mejor la escarbada que hemos quedado aquí al hacer el agüero con el desordador y esto ya tiene movimiento sin que se vaya a escapar porque aquí va a ir un freno entonces es un rato vale ya también si queremos la podemos recintar un poquito ahí y que tenemos nuestro receptor preparado ya la antena la podemos sordar ahí ahora aquí a este lado vamos a ponerle como tenemos anchura de sobra para la pila pues vamos a ponerle aquí y también otro agujero para poner un interruptor pequeñito bueno vamos a poner este interruptor y esto lo vamos a dejar aquí puesto justamente en este lado vamos a ver aquí va a ir la antena y el interruptor lo vamos a poner justamente en el lado contrario aquí enfrente entonces aquí deberemos de hacer el pequeño agüero ahí así más o menos ahí y ahora ya es cuestión de recortarlo un poquito más hasta que vente ahí perfectamente el interruptor fijaos ya casi entra así que vamos a hacerlo bueno ya que entra bien vamos a cortar uno de los cables o si no se lo vamos a prolongar porque ahora no es si no va a quedar corto y no vamos a poder abrir acá luego entonces uno ya directamente desde el interruptor desde la bornera lo enchufamos aquí al negativo y del negativo otro que vaya hasta la placa bueno pues ya que está esto vamos a pegar este cabecito de la antena que estirra y el que nos interesa es el del centro y lo vamos a ensordar hasta ahí abajo que es donde va conectado lo que es la antena y lo volviendo de todo bueno ya que está ensordado ya hemos echado una gruta silicona para impedir que tenga algún movimiento y se vaya a acabar el cabecito y ahora vamos ya a proceder a lo que sea a hacer alguna que otra prueba bien esto es el cuadrado le vamos a poner aquí un poquito de cinta de este tipo para que podamos dejar la pila ahí quieta y que no tenga movimiento esto es cinta de doble cara y aquí ya la pila se puede poner aquí bien y ya no tenemos muy bien entonces se queda quieta algo quieto vamos a agarrar esto un poquito en cambio de antena ahí quieto esto ya si queremos lo podemos poner afianzado ahí con un poquito de de fiso aunque sí se queda quieto y bueno pues vamos a probar el sistema a ver que está puño en esto bueno pues esto lo que tenemos que hacer es hacer aquí un abuelito para que suene un poquito mejor el zumbadón ahí y con eso ya es más que ahí y ya le podemos cortar esto y ya le podemos cortar esto correcto vamos a pagar un poquito las luces y vamos a probar a ver si esto verdaderamente funciona tiene fuerza bastante de iluminación y de sonido ahí bueno pues esto es una prueba en la oscuridad ahí fijar al caña ukecha ese pequeño led correcto con un simple movimiento fijar al caña ukecha y vamos a encender todo el roco bueno pues aquí tengo el receptor esto va mucho que veníamos que no funciona pero fijaros donde he puesto el circuito ahí he puesto la puerta vale y con un simple golpe fijarse como ya hemos activado el arma vale o sea yo aquí tengo ya el sistema en la puerta y le voy a dar una batallita fíjense como dispara y le estamos transmitiendo el sonido por control ahí por el control estamos transmitiendo ahí vale y simplemente lo he pegado con un poquito de que no sé si ahora al despegarlo se quedará ahí vale ahí se ha quedado perfectamente lo tenemos aquí ahí lo pegamos cualquier ventana ahí y eso funciona perfecto en cualquier ventana en cualquier puerta en cualquier coche donde queramos ponerlo vale bueno pues lo he puesto pegado a esta puerta y vamos a probar a ver si también ahí veamos que también se dispara perfectamente vale vale un simple movimiento y estamos transmitiendo la señal al receptor tenemos un alcance de unos 500 metros como os he dicho antes esto puede valer para cualquier puerta cualquier ventana sin ningún problema en la antena podemos poner así en este lado y no esto va para nada vale vale ahí igual que esto en cualquier coche se puede también poner en cualquier cristal en cualquier ventana en cualquier puerta de garaje de cochera o lo que tengamos que queramos proteger en la casa y nos va a transmitir a nuestra casa hasta 500 metros o si usamos algún módulo de 2 kilómetros pues hasta 2 kilómetros vamos a tener un control del sistema este que nos va a avisar por radio control cuando intente robarnos en la casa o en la cochera o en cualquier nave vale ahora voy a tomar la estufa y y dentro de la misma cuando damos un golpe es solo transmite un golpecito vale un simple golpecito bueno esto es un prototipo y es un sistema básico pero al igual que esto también le podríamos poner un sensor pi vale y nos indicaría o lo transmitiría cuando te dice a una persona lo transmitiría hasta el receptor para decirnos de que han entrado a la casa esto es un proyecto que yo he hecho que es para un coche para una alarma que al dar un golpe pues se dispararía el arma pero cualquier sensor que queramos ponerle de infrarrojo de ultrasonido o PIR pues puede ser perfecto para el mismo proyecto vale y la ventaja es de que lo podamos poner donde queramos bueno pues esto ha quedado perfecto este transmisor que lo podemos pegar con este sistema en cualquier puerta cualquier ventana en cualquier coche incluso una chapita atravesada y atornillado al coche y va a ser mucho más cómodo y más efectivo vale pero esto cuando quede movimiento fijaros que si lo pegamos en la puerta el más mínimo golpe que le demos a la puerta lo va a recoger al circuito ese golpe ese temblor lo va a recoger y va a activar el mecanismo y eso lo va a transmitir por radio control hasta el receptor vale esto va a hacer 5 pesitos y vamos que enciende el LED y pita bueno pues el tiempo de funcionamiento lo podemos prolongar poniéndole un condensador más grande como os he dicho antes y bueno pues esto es un éxito ya lo podemos apagarlo y tenemos nuestro sistema de emisión y de sesión para alarma que es una alarma para cualquier sitio lo podemos poner en cualquier puerta que queramos proteger para vándalos o robos o ladrones o lo que queramos decir un sistema muy bien muy bien hecho y muy bueno y como siempre digo pues si te ha gustado dedito para arriba y si no te ha gustado pues también dedito para arriba hasta luego muchachos